Merece miles noches de paz y tienen creo que unas velitas por ahí, ¿no? Este es el momento de prenderlas y poner nuestros sentimientos y pensamientos positivos para nuestras familias, para nuestros amigos, para nuestro país, para nuestra comunidad. ¡Gracias! 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 Recuerden que Miguel le da algo a su casa, seguimos aquí en el concierto del nombre de la Cárdena. Y en el que a todos los que la... ¡Ah sí! ¡Bravo! 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 ¡Bravo, viejo conflicto! ¡Bravo, viejo conflicto! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Zay va! ¡Bravo! ¡Ru... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!